Noticia de último momento, falleció el gobernador de Chubut, Mario Das Neves, a los 66 años, había sido gobernador de esa provincia entre los años 2003 y 2011 y volvió al cargo en el año 2015, justamente coincide con la fecha en la que comenzó a pelear con el cáncer de colon que lo afectaba. Mario Das Neves hace minutos nada más se dio a conocer esta noticia, lo llevó a interrumpir su enfermedad varias veces, su gestión como presidente, y a los 66 años el líder justicialista falleció, lo confirmaron hace minutos nada más. Esta enfermedad lo llevó también a que ayer ya no pudo asistir al congreso que realizó Mauricio Macri con gobernadores el día lunes para plantear los lineamientos que va a realizar el país en los próximos meses. Él ya no estuvo y hoy se confirmó entonces que falleció a causa de esta enfermedad oncológica. Tenemos más noticias para compartirlo, lo hacemos de esta forma. Suben las prepagas. Aumentarán hasta el 6% a partir de diciembre. En el año el incremento será del 27%, así se informó oficialmente. El reemplazo de Gil Scarbo. El ministro Garabano dijo que probablemente en enero haya novedades, pero que antes deberá modificarse la ley del Ministerio Público Fiscal. Ley de Glaciares. El juez Casanello rechazó una recusación en su contra presentada por la minera Barrick Gold. Reclamo de la Liga de Lesbianas, Gays y Trans. Pidió la renuncia de la ministra Patricia Bullrich por el protocolo de detención a miembros de la comunidad. La justicia italiana lo investiga por sus vínculos con atentados cometidos por la mafia en 1963, que dejaron 10 muertos. Venezuela. Opositores se abstienen. No participarán en los comicios municipales de diciembre. Maduro los amenazó con llevarlos a la cárcel. Falleció Mario Das Neves, el gobernador de Chubut. Esa es la noticia por estos minutos. Por supuesto que la ampliaremos a partir de las 21 a la próxima edición de Televisión Pública Argentina Noticias.